KEMONOCHI KEMONOCHI Me cago en la hostia En fin, que pasa en el ultimo capitulo Parece ser que nos cuentan del pasado de Mao, Mao parece ser que era uno de los rivales Super mega ultra importantes De Máscara Animal Y que pasa cuando el ultimo combate Que iba a ser la revancha Se lo que desapareció con el justo Dice que se acobardó y todo Que donde esta Y pues que nada, que ha estado así Pensa de Máscara Animal Que quería ser revasta y todo Es invocado como El mundo en el que esta Máscara Animal Y donde es Como se llama Como de decirlo Es el Que es invocado por los demonios Básicamente porque ha permitido el rey demonio Esa invocación Y en fin, pues eso mismo Un momento, voy a abrir la ventana Que no mueve el calor Estamos en noviembre Si, estamos en noviembre Es de calor Porque en latinoamérica será calor Pero aquí en España se supone que es invierno En fin, casi invierno A ver, pero comencemos Eh... Eh... O sea, va O sea, va Esa es la duda En fin, invocaba por los demonios y ahí acaba Hostia Bueno, aquí estamos viendo a Mau Me ha cabreado Eh... Otro Takane No sé por qué Yo no sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tantos Takane O sea, justo ponía O sea, que Hanako y la mala Ésta Eran amigas Pero una salió mal y otra salió buena Porque vamos a ver Hanako Parece buena Entre comillas Buena persona Carmila ahí Y claro, estos son de los demonios Eh... Bueno, a ver Ésta es dragón Ésta se supone que es demonio No Takane 3.0 ya Bueno, aquí estamos viendo a Carmila Llorando Pero no sé ¿A quién? También Ocupido Que ven Ahí está la devorio Ahí está La carne de puntero Y Hanako Uy no, por favor no me digas que está enamorada a la otra de ella Por favor No, pone Capítulo número 6 Ponkotsu Y Master ¿Está grabando? Sí, se está grabando, vale Pone Pone Si no me ahogo Yohana que invocó a Mau Del otro mundo Al igual que Hanako, ella era la hija del duque de Maika En el pasado de Yohana Yohana Que... Ah, de Yohana, es verdad De Yohana Que odia a Hanako En el pasado las dos habían luchado entre sí Los vasallos En el momento Carmila Perdió con Rose What? Carilla Perdió con Rose Un seguidor de Yohana De Yohana, coño Y Yohana Le dio a Hanako un trato humillante Uuuu Algo pasa Osea eso Va a ser importante Porque se ve Te amo a nuestro personaje Pero aquí En el siguiente capítulo Perdedor y amo En el siguiente capítulo Goshujin-sama Goshujin-sama En fin También quería grabar la de la héroe Pero no Ha salido Así que yo en plan de Aaaaaa Ya por cierto No sé si lo dije Pero ahora vuelvo a decir El canta cago a Jetto Girls La semana pasada salió el capítulo número 5 O 4 4 Y se anunció De que la semana siguiente No iba a haber capítulo Porque no No han publicado los motivos Seguimos Por qué motivos Pero dijeron que no iba a publicar Y que Iba a publicar Hoy martes Eh Un capítulo Recapilatorio En plan 4.5 Algo así No sé que se llamaba Confesión No me acuerdo como se llamaba Pero creo que está aquí el twitter Vamos a verlo Yo por lo cual estoy en plan de Puta me voy a perder mi anime Mentira No, no, no Me voy a perder esa Me voy a perder a Visa Y a Rin Y a todos Yo estoy desante Yo estoy desante Yo estoy desante Avance Dios No han dicho muy mal Por lo que Por lo que el juego ya no puede ser que han publicado Están En plan Preorder Preorder Vendido en En Como se llama Eh Pues me saldrá Por los suki Vale Eh Joder Salió en un evento Y Están dejando a la gente probar el juego Y están jugando y todo Ya Y parece que ya se han comprado cosas Eh ¿Hola? Ah 24 de enero ¡Pues Pisa real! Madre mía Me acabo de Me acaba de encantar En fin Bueno, vamos a ver lo de las gazes Lo que os digo Aquí está 4.5 Lo ponen aquí Y hay Eh Sos Jujen No sé qué significa Pero Así pues nada Es lo único que Se le He A partir del juego Así que nada Me quedo dejo Vale Hasta la próxima Adiós 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 Adiós